¿Qué es la gramática? ¿Qué es la gramática? ¿Qué es la gramática? Por ejemplo, tú dices naranja y está la gráfica ahí de una naranja, claro, porque te dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? A ver, disculpe, 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 una alergia. Bueno, ahora, acá tenemos un mapa mental de las frutas. Por ejemplo, tengo acá la piña, acá está ramificado de color amarillito, ¿ya? La piña, ¿y qué puedo sacar de la piña? Ah, tengo la piña, de la piña se puede hacer cóctel. ¿Dónde encontramos la piña? En una zona tropical, ¿dónde? Donde hace mucho calor, ¿no? Ahí es donde se puede encontrar la planta de la piña, ¿no? Así es, niño. ¿Cómo es la piña? En forma puntiaguda. Así es. Todo lo que se puede decir de la piña puedes poner ahí, ¿no? A lo menos lo más importante o lo más resultante. Luego tenemos a la naranja. La naranja, ¿qué proporciona qué vitamina? C, es cítrico. Y también, ¿qué se puede hacer la naranja? Utilizamos para jugo de naranja, ¿no? Así es. Bueno, acá, la manzana. Otra fruta más. ¿Ya? ¿Qué utilizamos la manzana? Utilizamos para hacer pastel. Ah, ¿para qué más? La manzana se utilizó también, ¿se acuerdan? En el tiempo del paraíso, en religión. Se utilizó ébano, ¿para qué? Porque la manzana fue que consumieron y cometieron el pecado original, ¿no? Mire, ve todo eso porque nos recuerda una manzana. También acá lo utilizan, acá lo utilizan también para la alimentación, que es muy buena también la manzana. Luego tenemos acá el plátano. ¿El plátano qué color es? Amarillo la he puesto acá. O sea, ¿dónde generalmente hay el plátano? En el Caribe, en lugares tropicales donde hace mucho calor, ¿no? ¿Qué nos proporciona el plátano? Es bueno consumir porque nos proporciona potasio, ¿no? Así es. Acá tenemos también la cereza. Ah, la cereza. Se consume la fruta. Su flor. Ah, es bueno para los huesos. ¿Dónde le encontramos la cereza? En huertos, ¿no? Así es, mi niño. Miren, ve con todo, con todos sus gráficas que podemos encontrarlo y utilizando los colores. En los mapas mentales siempre se tienen que utilizar los colores y las imágenes, que es muy importante. Con una imagen uno puede decir muchas cosas. Ya. Este es un ejemplo. Porque en un mapa mental de la fruta y diferentes frutas y que nos proporciona cada fruta, ¿no? En forma ramificada, con sus dibujitos. Acá hay otra. Acá es las plantas. Miren, ven. Las plantas son seres vivos. ¿Qué tienen? Raíces. ¿Qué hacen a raíces? Acá está dibujado. Absorben, dice acá. Luego tienen tallo, ¿ah? Que sirve para sostenernos, tener las hojas. Luego tienen flores. ¿Las flores cómo son? Las flores... Ah, no. Acá tenemos... Luego tienen hojas. Le vamos a poner hojas, ¿ya? Tienen hojas y las hojas tienen diferentes formas. Hay de colores y de tamaños. Luego vamos a las flores que tienen olores, tamaños y colores. ¿No? Luego, ¿en qué terminamos? En los frutos. Frutos. Los frutos tienen diferentes formas, colores y sabores, ¿no? Miren acá. En las raíces está dibujada una raíz acá, claro. En los tallos, acá hay un tallo. En las flores tenemos diferentes flores, ¿no? Girasoles, acá tenemos otras flores. En las hojas están dibujadas acá diferentes hojas. Y en los frutos tenemos acá una manzana, una naranja y una fresa, ¿no? Cuando dice sabores, colores y formas. ¿Qué interesante? Entonces, las plantas, al decirme esto, ya le estoy... Al hacer un mapa mental de las plantas, digo que es un ser vivo, que tiene raíces, que tiene tallo, que tiene flores, diferentes olores, tamaños y colores. Que tiene hojas de formas, colores y tamaños. Y tiene frutos de formas, colores y sabores. Así es. Con todos estos datos, ya puedo dar, hacer mi mapa mental. Y de alguna manera, todo esto se va a quedar acá en mi cabeza, en mi cerebro captado. Porque las imágenes captan más rápido. Por imágenes uno capta más rápido. Y si utilizas colores, también. Por eso es muy importante en los mapas mentales utilizar los colores. Ustedes como actividad van a hacer dos mapas mentales. Ustedes cogen el tema, hacen sus dibujos, sus ramificaciones y ven cómo la manera lo asocian con su tema, ¿no? Así es, mi amigo. Ya, de un tema que ustedes prefieran, del tema que ustedes mayormente hayan estudiado o tengan mayor conocimiento, ¿no? Puede ser de animales, puede ser de los medios de comunicación, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? De temas también que hayamos estudiado también. Ya, mis niños, espero sus actividades resueltas.